Una vez que la señora Lee encuentra los dibujos de su hija, podemos notar que solo coge tres páginas, una es de May a punto de darse un beso con Debo, mientras que las otras son de él como un tritón. Al siguiente día en la escuela nos muestran que Tyler ha pegado uno de los dibujos por todas partes, ya que seguramente los agarró una vez que su madre los dejara en el Daisy Mark, y aunque se parece un poco a una de las páginas, no es el mismo, lo que implica que Tyler lo habría dibujado. Sin embargo, sí fue hecho por May solo, que no lo muestran en la película, sino en su arte conceptual que viene con una versión mini de su libreta donde se puede apreciar mejor.